Nuestra paciente consulta porque siente que la nariz no es lo suficientemente bonita para su rostro Es una mujer que tiene un mentón definido, unos ojos grandes Pero la nariz está dirigida hacia abajo, la punta está caída Y hay una montañita que hace que la cara se vea más dura y con muchos más años Cuando vemos la fotografía de frente nos damos cuenta que también la punta está un poco ancha Y eso hace que la mirada se dirija inmediatamente a la nariz y no a los elementos más bonitos de la cara Como los ojos, la boca y el óvalo facial Después de la cirugía nos damos cuenta como levantando un poco la punta y quitando un poco la montañita de la nariz Realmente se consigue mejorar muchísimo la apariencia del rostro Haciendo que se vea mucho más joven y también mucho más bonita Y cuando vemos la fotografía de frente, al apreciar qué sucede con la cara cuando se adelgaza la punta Y se adelgazan las alas nasales, nos damos cuenta que la cara se ve más bonita Y las partes más importantes del rostro, como los ojos y los labios, adquieren su verdadero protagonismo Además, una de las cosas más importantes que buscamos con nuestros pacientes es que el resultado sea absolutamente natural Y nuestra principal preocupación es que sea realizada la cirugía de una manera segura y controlada Entonces, Paola, cuéntame cuánto tiempo llevas de operada y cómo te fue con la cirugía de nariz Bueno, hoy voy a cumplir 15 días de la operación Me fue muy bien, me he sentido muy bien, la recuperación fue muy rápido No tuve así moretoño, ni me hinché mucho, ni me inflamó mucho Me pareció buena la cirugía, me siento muy bien ¿Por qué escogiste al Dr. Espinosa para tu cirugía? Estuve investigando, bueno, yo trabajo acá, entonces estuve investigando por internet Estuve mirando el antes y después de las otras cirugías y pues me gustó mucho Investigué mucho sobre el Dr. Espinosa Acá también de las pacientes que han venido a operarse con él Me daba cuenta que hace un buen trabajo, entonces por eso he decidido operarme con el Dr. Espinosa ¡Gracias!